La clase pasada nos quedamos revisando las secuencias. ¿Qué son las secuencias? Las secuencias son filas de números separadas por Y la última que nos hicimos fue esta secuencia a la que llamamos A. La secuencia A de la batida de los números 2, 5, 8, 11. La secuencia A sería una secuencia infinita porque no está definido el último término. La A son filas de números y esos números reciben el nombre de términos. La secuencia A la podemos definir como filas de términos separadas, separados, separados por partes. ¿Cómo definir el enésimo término en esa secuencia? Encontramos una fórmula para esa secuencia en particular. ¿Cuál era? La fórmula mágica es un... Recuerden, N sería la posición de los términos en la fila de términos. El primer término es A subíndice 1, el segundo es A subíndice 2, el tercero es A subíndice 3, el cuarto sería A subíndice 4, el que en la posición enésima sería A subíndice N. Bien, pues, para poder definir cuál sería ese número en la posición N, cualquiera que esté fuera, vimos que para esta secuencia de números en particular, necesitaríamos N multiplicarlo por 3, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, nos sobran. Por eso, si nos sobra ya, se lo tenemos que prestar, por eso fue que le prestamos un 1 a este producto, al producto de la posición del término multiplicado por el coeficiente 3, que es un número constante, N cambia, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, en el 50 sería 50, pero el 3 no cambia, el 1 tampoco cambia. Imaginemos qué sucedería si tuviéramos la secuencia cuya fórmula fuera 2N-1. ¿Cuál sería la secuencia? Ya vemos que ahí está la secuencia B. La secuencia B, ¿por qué? Por cuáles números, por la fila de cuál es nuestra definida. Necesitariamos 1 por 2, menos 1, sería 1, 2 por 2, menos 1, 2 por 3, menos 1, 2 por 4, 8, menos 1, 7, 2 por 1, vamos a decir 50. Si N fuera igual a 50, para A, si un índice es 50, ¿cuánto sería el valor? Vamos a poner un último ejemplo, la secuencia C. Y para la secuencia C, digamos que fuera 5N-2. Estoy cambiando el valor del coeficiente que multiplica a la posición del término, y ahora cambié la constante que le estaría yo restando al producto del término por el coeficiente. ¿Cuál sería entonces esta secuencia? ¿Cuáles serían estos números? La secuencia C sería 5 por 1, 5, menos 2, 3. 5 por 2, 10, menos 2, 5 por 3, 15, menos 2, 3 será, 5 por 4, 20, menos 2, 18. ¿Cuál sería C-50? ¿Cuánto? A ver, fuerte que no oigo. Claro que no entiendo. ¿Cuál fue? 200. 200. Bueno, ¿quién? 200. ¿Cuál es la secuencia C-50? 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 Es que cuando hablamos, a veces hablamos con la boca cerrada. A veces con los dientes cerrados, este, pronto, ¿no? Y entonces no se entiende pluralmente. A veces ni a lengua movemos. Entonces cuando uno quiere que lo entienda, debe hablar claramente abriendo la boca. Y juntando para sonar las consonantes. O sea, por eso que se llaman consonantes, porque tenemos que decir que suenen. Ok, bien. Entonces, ¿qué observan? Que son filas de números. Que si no hubiéramos llegado a esto, podríamos pensar que son filas de números a lo largo o aleatorios. ¿No? Uno encuentra una fila de 2, 5, 8, 11. ¿Hay algo en común en ellos? Uno, tres, cinco, siete. Bueno, hoy en día, estos son los números nones. Es una fila de números nones. El 99 es un número nono. No hay números pares en esa fila, en esa secuencia. Tres, ocho, trece, dieciocho. Pues aquí tengo números nones, tengo números pares, pero está medio loca. Vamos a poner otro ejemplo, otra secuencia. Estos son números reales enteros. No les faltan ningún cachito. Están enteros. Veamos otra secuencia. Llamemos a esta secuencia la secuencia D. Y D es igual a uno coma, un medio coma, un cuarto coma, un octavo coma, un dieciséisavo coma. No, es más, que sea una secuencia finita. Se acabó ahí. La secuencia de, estas tres secuencias son secuencias infinitas. Esta es una secuencia finita, termina aquí, en el quinto término. Sería la secuencia D, que estaría formada por, de uno coma, de dos, de dos, de tres, de cuatro, y de cinco, de sub cinco. ¿Cómo podríamos determinar el valor de D sub cuatro si no lo conociéramos? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? N es la posición. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar N para obtener uno? Esa secuencia por uno. El dos, el D2, ¿cómo lo podríamos obtener? Dos por uno sería dos. ¿Eh? Pues entre dos, con dos, con dos, con dos. O, vamos a decir. Entre dos. ¿Sí? Vamos a ver. Uno sobre dos, con la de uno. Uno entre un medio, se vea bonito. Un medio de N. ¿Qué es eso? De uno sobre dos. ¿Cuál es lo mismo? A la N menos uno. A. Esto a la N. No es por N. A la N menos uno. No, o sea, el uno, yo le hago entre el dos elevado a la N. Ah, uno entre el dos, a la N menos uno. Sí, 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 es que hay que describir perfectamente para que no haya confusiones. Pues se dan cuenta, es más claro el lenguaje matemático que el lenguaje oral. Veamos, ¿eso es cierto? ¿Sí? Ya lo verificaron. N es igual a uno. Uno menos uno, cero. Dos a la cero, uno. Uno entre uno, es uno. Palomita. El segundo término, dos a la uno, dos menos uno, uno. Por dos, dos a la uno es dos. Entonces queda medio, palomita. Tres, tres menos uno, dos. Dos, la potencia es cuadrada. Dos al cuadrado, es cuatro. Queda un cuarto. Palomita. Cuatro, cuatro menos uno, es tres. Es dos al cubo, dos al cubo es ocho. Queda un octavo. Cinco. Cinco menos uno, es cuatro. Dos a la cuarta, es dieciséis. Un dieciséis. Ok, ya encontramos. La fórmula que nos define, es más, no necesito poner el paréntesis, el paréntesis donde estaba yo, era el medio elevado a la n menos uno. No, es uno entre dos a la n menos uno. Ok. Eso es una secuencia finita. Si a esa secuencia, le cambio, si a esa secuencia, la secuencia D, uno, coma, un medio, coma, un cuarto, coma, un octavo, coma, un dieciséis, salvo. Le cambio las comas. Por un símbolo que nos relaciona al primer término con el segundo, y con el tercero, y con el cuarto, y con el quinto. Ese sería una relación de adición. Y es más, como diría, para que se note, lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en verde. He cambiado esta fila de números, de ser una secuencia, a ser una serie. Esto es una secuencia, una fila de números separados por comas. La única relación que hay entre ellos es que, para determinar el valor de los n términos en deposición, hay una función matemática. Digamos que esto sería igual a el valor de los n, el valor del número en la posición n. Eso es igual a esto. Es una función. Pongámoslo al revés. Entonces, d sub n es igual a eso. Imaginemos que d sub n es igual a y. Y, ¿qué sería? 1 entre 2 a la x menos 1. Sería el segundo término de esta relación. Es entonces una función. Tenemos la función que nos relaciona la posición con el valor del número en la posición. Es la única relación que hay entre los números en una fila llamada secuencia. ¿Qué es una serie? Una serie es una fila de números, pero que están relacionados a través de una relación matemática. Son consecuencia, uno de los números están relacionados y tienen, a su vez están relacionados con un valor final. Esto sería igual a decir y es igual a la suma de todos estos términos. Esos términos serían entonces, vamos a decir, d sub 1 más d sub 2 más d sub 3 más d sub 4 más d sub 5. Bien. Son una relación. Y esta es igual a una cantidad llamada d mayúscula. ¿Cuánto vale de mayúscula? Calcúlenlo. Hagan la suma. ¿Cuánto es la suma de 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 todo más 1 y 6? Por cierto, sería una serie, si esta es una secuencia finita, esta sería una serie finita. Conozco los términos y están todos definidos. Tienen un valor, el cual conozco. Empieza en el primer término y termina en el quinto término. Es una serie. ¿Por qué puse aquí d entre 5? No sé. Es d sub 5, no d entre 5. Es una serie. ¿Cuánto vale? D mayúscula. Hay dos formas que las puedo calcular. Uno adicionando las fracciones y otro adicionando los decimales. Los valores decimales de los números fraccionales. Los números racionales. Sería. Sería. Fíjense, puedo cerrar. No importa en qué orden lo haga. Puedo empezar por acá y terminar acá. Tengo un 16avo y aquí tengo un octavo. Pero un octavo son dos 16avos. Un cuarto serían. Cuatro 16avos. Cuatro 16avos. Un medio sean ocho 16avos. Y un entero sean 16 16avos. Entonces puedo dar el resultado en 16avos. Si es así, ¿cuál sería el resultado en 16avos? Uno más dos más cuatro más ocho más 16. Y se simplifica. 31.16avos. Ahora, ¿cuánto es 31 entre 16? ¿Cuánto? Uno punto... Aproximadamente. 93. 93. Ahora, ¿cuál es? Uno punto 93. Ahí está. Esto de E es igual a la suma de estos números racionales, que es igual a 31.16avos o a uno punto 93. Este número, o este número, o este número racional, no está aquí. Ahí no existe. Porque hay simplemente una fila de números. Con una función que lo relaciona a él. La E es en la secuencia. En la serie, esta fila de números tiene un valor final. Un valor definido final. En este caso, es un número racional. 31.16avos. Podríamos entonces también transformar la secuencia A en una serie. Y sería entonces, si la secuencia A es una secuencia infinita, podríamos entonces, si cambiamos las comas por signos de adición, tendríamos una serie infinita. Bien. Voy a hacerlo aquí abajo. La secuencia A sería igual, si fuera una serie, sería entonces igual a 2 más 5 más 8 más 11. Pasemos desde una secuencia infinita a una secuencia finita. ¿Cuál sería el resultado de esta serie finita? 2 más 5 más 8 más 11 es 26. Entonces, estas son secuencias, estas son filas de números separadas por cojas, con una relación que permite definir el valor de cada término en la secuencia. Mientras que una serie es una fila de números relacionados matemáticamente a la secuencia. Hay una relación en este gasto de adición. Eso es una serie. Y, como es una adición, a esto le podemos llamar también la sumación, una adición o suma de números, a esto le podemos llamar una suma de números o sumación, suena muy raro, o suma de números, una serie, entonces es una sumatoria de números. Y la puedo representar con este símbolo, es la sigma mayúscula, la letra S griega, o sigma mayúscula. Si es una serie finita, empieza en el término 1 y termina, en este caso, en el término 4. Bien. En este caso, la serie empieza en el término 1 y termina en el término 5. Podríamos decir que es la suma, esta serie, de los términos desde el A sub 1 hasta el A sub 4. Desde el primer término hasta el cuarto término. Entonces, sería desde el primer, la suma o sumatoria, desde el primer término hasta el quinto término. Podríamos decir hasta el enésimo término. Entonces, es la sumatoria o suma desde I igual al primer término hasta el enésimo término de los A sub I términos. Eso es una serie, una sumatoria de números. Desde el primero, desde el primero, en este caso sería, es más, podemos explicarlo desde I hasta N. ¿Dónde I? Pues es el primer término. Entonces, sería igual, para decirlo, desde I igual a 1. Ok. A este montón de símbolos les llamamos la sigma de la sumatoria. Vamos a decir, la sigma es la sumatoria. ¿Correcto? Sigma es la sumatoria. La sumatoria es desde aquí hasta acá, en este pedazo o en este intervalo de números. Si fuera una secuencia infinita, pues sería un intervalo infinito de números. Sin embargo, empieza en el primero y termina en el infinito. Si es finita, empieza en el primero y termina en el segundo. A este intervalo, esto que es el intervalo, esto se llama intervalo, está definido por donde empieza y donde termina. Empieza en el uno y termina en el cinco. La serie A, en cambio, empieza en el primero y termina en el cuarto. Termina en términos, en número o posición de términos diferentes. Si fuera una serie de diez números, entonces empezaría en el primero y terminaría en el décimo. Si fueran a n números, empezaría en el primero y terminaría en el décimo. Donde empieza, aquí, donde empieza, a esto se le llama el rango inferior. En este caso es i. Esto es el rango inferior. No uso la palabra límite porque matemáticamente tiene otro sentido. El último número en la fila, o en la serie, ¿cómo le llamo? Entonces, si el primero es el rango inferior, al último, ¿cómo le llamo? En el rango superior. Esto es importante recordar que los rangos me separan al intervalo de cualquier cosa que está a los lados. El intervalo es donde empieza y donde termina. O sea, desde dónde hasta dónde. Desde el rango inferior hasta el rango superior. Mucho cuidado cuando se refieren a estos dos conceptos. El intervalo, que es toda la suma, y los rangos, que son donde empieza y donde termina. Porque luego andan leyendo textos en otros idiomas, como por ejemplo en inglés, y cuando quieren explicarlo en español, dicen, ah, sí, el rango es desde uno hasta cinco. No. Intervalo en inglés es range. En inglés es range. En español es intervalo. Y entonces, el superior y el inferior, ¿cómo se llaman? Superior. Bound. En inferior. La fotante en español y en inglés también la palabra. Bound. Bound. Inferior bound. Superior bound. Este es el rango. Este es el rango. Este es el inferior bound. Este es el superior bound. Y este es el rango. En español, intervalo, no rango. Los rangos son donde empieza y donde acaba. La traducción de range es intervalo. No rango. Porque si la traducción de range fuera rango, la traducción de change sería chango. Entonces, mucho cuidado con los términos. Entonces, eso en cuanto a los elementos de una serie. Tenemos el elemento sumatoria, que es el intervalo de los números, y los elementos rango, inferior y superior. ¿Dónde empieza la sumatoria y dónde termina la sumatoria? ¿Cuántos números hay en esa sumatoria? Bien. Ok. Tomemos la serie A, pero cambiémosla un poco. O no, querémonos, querémonos con ella. Me dijeron que la suma es 26, ¿no? Sí. ¿Sí es 26? Sí es 26. 8 más 11 es 19, más 5 es 24, más 12 es 26. Bien. ¿Cuál sería, cuál sería para esta serie, para la serie A? A, que es igual a 2, más 5, más 8, más 11. ¿Cuál sería la fórmula desde I, igual a 2, hasta? No, desde el material de la posición, es igual a 2, es decir, 1, es el primer término. Desde el primer término hasta el quinto término, cuarto término. Estoy contando mal. Hasta el cuarto término. Ah. ¿La sumatoria de qué? ¿Qué pongo yo aquí? Veamos, es cierto, sería 3N menos 1. ¿Esto es cierto? ¿Cuánto es esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué es N? Es el valor de, bueno, es la posición del número. ¿Sí? La posición del número. Entonces tendríamos que A sería igual a 3 por 1, menos 1. Más 3 por 2, menos 1. Más 3 por 3, menos 1. Más, por cierto, para que esto no salga bolas, tiene que ser así. O mejor no usa paréntesis. Está bien con los corchetes. Pero si no se haga apropiado, su lenguaje matemático tiene que ser paréntesis. Sí, tiene que ser paréntesis. Para poder entender algebraicamente todo este rollote. 3 por 4, menos 1. ¿Cuánto es? Veamos si es cierto. Tendría que darnos 26, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. Más. 3 por 2, 6. Menos 1, 5. Más. 3 por 3, 9. Menos 1, 8. Más. 11. Y la suma entonces, la suma por ya ahí. Las siglas siempre me salen horribles. Las siglas, las llaves, las teorías de conjuntos. Desde I igual a 1 hasta 4, de 3N menos 1 es igual a 16. De hecho, esto es como si hubiéramos hecho la tabulación de I contra 3 por I menos 1. Son 3 por I menos 1. Desde 1, 2, 3, 4. Y lo que tenemos es 2, 5, 8 y 11. Es entonces también una función. La suma por ya de una serie es una función. Pongamos otro ejemplo, pero vamos a hacerlo ahora al revés. Es decir, en lugar de poner la fila de números, ahorrémonos la fila de números y calculemos ¿Cuánto sería la sumatoria? La sumatoria, la sumatoria, esta es otra, no es la verde, por eso se ponen en rojo. De, el ejemplo como aquí lo es de, 2K cuadrado. ¿Por qué K? ¿Qué importa la fila desde K igual a 1 hasta, digamos, el sexto término? El intervalo inferior es 1, el intervalo con el intervalo. El rango inferior es 1, el rango superior es 6. Sería una sumatoria de 6 términos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sería la sumatoria Desde K igual a 1 hasta 6, sería igual a 2 2, ese no es un paréntesis. 2 por 1 al cuadrado Más 2 por 2 al cuadrado Más Debo incluir los paréntesis, si no puedo confundirme. ¿Cuál es el término? De hecho que tendríamos un binomio Aquí lo que tenemos en una sumatoria desde 1 hasta 4 es un polinomio donde el número de términos es igual a 4. Por eso yo digo que son funciones. Más 2 por 3 al cuadrado Más 2 por 4 al cuadrado Más 2 por 5 al cuadrado Más 2 por 6 al cuadrado ¿Y eso cuánto es igual a? Desde K igual a 1 hasta 6 ¿Cuánto es eso? Rápidamente 1 al cuadrado 1 al cuadrado es 1 Por 2 es 2, ¿no? Más 2 por 2 es 4 Por 2 es 8 Más 3 por 3 es 9 Por 2 es 18 18 Más 4 por 4 es 16 Por 2 32 Más 5 por 5 es 25 Por 2 es 50 Más 6 por 6 es 36 Por 2 72 Y esto es igual a 182 182 Bien, entonces tenemos ahí un resultado de la sumatoria desde K Desde 2K al cuadrado Más De 2K al cuadrado desde K igual a 1 hasta 6 Ahora imaginemos que tenemos esta sumatoria Desde Y Igual a 1 Es el primer término Es el rango inferior Hasta Infinito Una serie infinita Con los términos A sub 1 Aquí me faltó poner Esto, ¿eh? Y bueno, así es igual a la sumatoria Más A sub 2 Más A sub 3 Más A sub 4 Más Y Y ahí Ah De los AIs Así está De hecho aquí le voy a poner los anteriores Si no, la sumatoria de K Sería la sumatoria A 1 La sumatoria Desde K igual a 1 Igual a 1 hasta 6 De 2K al cuadrado La sumatoria Desde K igual a 1 hasta 6 De K de 2 K al cuadrado Aquí sería de los A Más A Más A Más A Más A Más A4 Más Es una serie infinita Una suma de números Infinitos Pongamos un ejemplo para tratar de entender esto Ya no me cae aquí Me voy a pasar el pará No se ve mucho Me cae Voy a pasar el tema 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 Para acá Para llevarme Para apoyarme Y no me voy a avanzar Tanto Ok Uy No te calles Flicción Necesitamos fricción Coincente de fricción Porque la De coincente de fricción Es muy baja Vamos a ver Un coincente de fricción Más alto Ok Correcto Bien Algo como esto Negro para no confundir Con el rojo Bien Ok Veamos ¿Qué tal Que esta es la sumatoria De Uno Menos Un medio ¿Es sumatoria? No ¿Seguro es? ¿No es sumatoria? Vamos a ver Recuerden La 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 Forma Clara De definir La relación Algebraica Entre términos De una Función Tengo el número Uno Y le voy a Adicionar Un número Negativo No es lo mismo Que Uno Menos Un medio La resta Es una suma De números Negativos Que son Números Reales Recuerden ¿Cuáles son los números Reales? Son Los números Naturales Más el cero Más Los números Naturales Multiplicados Por menos Uno O los números Negativos Bien Entonces Yo puedo poner Puedo imaginar La suma De un número Entero Uno Más Un número Racional Negativo Un medio Más Un número Racional Positivo Más Un número Racional Negativo Más Un número Racional Positivo Más Un número Racional Negativo Es Entonces Una Serie También Esta es una serie Porque es una Relación Es una Relación Aritmética Entre números Estos números En realidad Se están Sumando Bien Ok Cuál sería Ah Por cierto Cuando paso De Esta Representación De una Serie De la Serie A De 2 Más 5 Más 8 Más 11 A La Representación Por medio De La Función Que define Estos Términos Con La Letra Sigma Que me Indica El rango Inferior Y el rango Superior A esto Le llamo Lo voy a Poner aquí Notación Sigma De una Serie Bien Esta es la Notación Sigma ¿Cuál es Entonces La notación Sigma De esta Sumatoria De esta Serie Sería La Sumatoria Desde I Igual a ¿Cuánto vale El primer término? Uno Hasta Pongámoslo así Nos simplifica El Término Superior Hasta N Sí Hasta N Donde N Es Infinito Entonces Lo represento Por Un infinito ¿Ok? ¿Y cuál es la función Que me define El valor De cada uno De esos términos? Ya por ahí Hicimos un ejercicio ¿Dónde quedó? Ah Acá A veces Un coeficiente El coeficiente Dos Elevado A una potencia Sea la base Aquí tenemos Algo similar ¿Cómo obtengo El uno? Puedo Obtenerlo Dividiendo Uno Entre uno Pero ¿Dónde Entonces Estaría El La posición Del número La posición Del término Aquí está Como potencia ¿No? Aquí también Debería estar Como potencia Pero ¿Dónde Lo pongo? Otra cosa Unos términos Son números Negativos ¿Cómo Transformo Esto De un número Positivo A un número Negativo? Pues lo multiplico Por menos uno Lo idóneo Es hacerlo Con el numerador Menos uno Entre uno Ya me dio Uno Pero ¿Cómo tengo El Valor numérico Del denominador? Lo hago Si esto Lo multiplico Por El coeficiente Por El intervalo El intervalo El rango El intervalo El rango Bien Más uno Veamos Si es cierto Y Es El término ¿Cuánto Es el primer Término? Sería Uno Sería Menos uno Elevado A la uno Más uno Entre uno ¿Y eso cuánto me da? Me voy a poner aquí abajo Esto me da uno ¿No? La sumatoria De I Igual a uno Hasta infinito De Menos uno A la i Más uno Entre uno El primer término Es uno Ahí está No hay problema El segundo término ¿Cuánto es? Sería Vamos a ver Es sumatoria Sumatoria De menos uno A la dos Menos uno Entre uno ¿Eso cuánto es? Dos a la uno No, digo cinco Dos a la uno Es uno Ah, sí, cinco Más Dos al cubo Dos más uno Es uno Entonces es uno al cubo Perdón Menos uno al cubo ¿Cuánto es? Menos uno Entre uno ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Menos uno Menos uno Tres más más Medio Menos uno Más Menos uno Por tres Más uno Entre uno ¿Cuánto me da? Ah, me estoy equivocando No es uno Es sí Si no, ¿cómo tengo el otro? Sí, sí Es por eso Por no fijarse en el punto Ajá Ok Bien Cambiemos Entonces Es Si es sí Es uno Ahora sí Aquí es uno Le quito el punto Me queda uno Aquí no es uno ¿Cuánto es? Es sí E i es igual a dos Dos Ah, sí, ya me quedó Un medio Aquí es tres ¿Cómo quedó? Es tres más uno Tres más uno es cuatro Menos uno a la cuarta Sigue siendo uno Sería entonces Menos uno Entre tres Sería Menos un tercio Menos un Más un tercio Ah, más un tercio Más un tercio Luego Aquí sería Lo que sigue Es menos uno A la cuatro Más uno Entre cuatro Ahí está ¿Cuánto es? Cuatro más uno Cinco Aquí me dan ¿Cuánto es un número negativo? Sería Menos Un Cuarto ¿Sí está cumpliendo? El que sigue Es Menos uno A la cinco Menos uno Más uno Perdón Entre cinco Y esto es igual a Más Un quinto Entonces sí Es esta La expresión Sigma De esta sumatoria De números positivos Y negativos ¿Correcto? Bien Vamos a lo que sigue Estas entonces Son las Diferencias Entre las secuencias Y las series Las secuencias Son solamente Filas de números Las Series Son Filas de números Relacionados entre sí Por medio de una relación Alimétrica Bien Pongamos un Siguiente Ejemplo De una serie En las secuencias En las secuencias Voy a borrar esto Para no hacer Colas Con las secuencias Vamos a A ver A continuación Son Solamente Series Bien Damos esta serie Esta serie Uno Más Dos Más Tres Más Cuatro Más Cinco Más Hasta N Hasta N ¿Cuál sería la notación Sigma de esa serie? Notación Sigma Comenzamos por ponerla así Desde I igual a 1 Hasta Hasta N Que sea N Parece W Hasta N Ya Parece N Ahora sí ¿Cuál es la expresión De los términos? Pues sería simplemente I ¿Cuál es el primer término? Uno ¿Cuál es el segundo término? Dos ¿Cuál es el tercer término? Tres ¿El cuarto? Cuatro ¿El quinto? Cinco ¿El enésimo? ¿El N? N N ¿Cuánto es la sumatoria de esta serie? Hasta cinco Quince Quince Bien Ok ¿Qué sucede? Ah, tenemos Como N Como Rango inferior Uno El rango inferior Es uno Y el rango superior Es N N es igual A cinco Desde I igual a uno Hasta N Igual a cinco Bien Ok Imaginemos Imaginemos Que ahora N Es igual A quinientos Sería Sería La sumatoria Desde I Igual a uno Hasta quinientos De los I Términos Este Sería Igual a uno Más dos Más tres Más cuatro Más Más Quinientos ¿Cuánto ¿Cuánto es El resultado? Este Nos vemos en un Se hace un poco Lento Tardado ¿No? Bien ¿Cómo resolvemos esto De manera Relativamente Rápida? Alguien diría Vamos a comprar Una computadora Nos vemos Tres Volumes O podemos Intentar Verlo Podemos Intentar Verlo Veámoslo Así N Es igual A quinientos Este es N Este es I Igual A N Igual A quinientos Aquí no hay mucho problema porque son 500 términos ¿Sí? Dado que es una suma de I Términos No hay ningún coeficiente Como por ejemplo aquí hay un coeficiente de tres Y una constante de menos uno Acá hay una Un coeficiente racional Y una potencia Esta suma es Tienes números relativamente simples Es la suma de los números naturales Desde uno hasta quinientos Números naturales Recuerden que los números naturales son los que nos sirven para contar cosas Por ejemplo podemos contar Bolitas Vamos a contar bolitas verdes Son estas Una bolita Dos bolitas Tres bolitas Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y vamos así Nueve Por lo pronto no vean estos puntos Nueve ¿Sí? Entonces vean ¿Cuántos decimos aquí? ¿Seis? ¿Si son seis? Sí Si aquí ya son uno, dos, tres, cuatro Este es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me falta aquí una Siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y este digamos que es Nueve Empieza con el Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Cuántas filas hay? ¿Cuántas filas hay? De aquí Hasta acá Es decir ¿De qué magnitud es el intervalo? No, no, no N Nueve Ya serían N El intervalo es N Bien Ok Vamos ahora Hacer Un pequeño truquito Voy a Voy a Hacer esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Me voy a decir una letra A Nueve ¿Cuántas filas hay? Nueve Nueve N Aquí también hay N ¿Correcto? ¿Cuántas columnas hay? N más uno Si N es igual a N Serían diez Aquí lo que tengo es que Este Tengo un rectángulo Un rectángulo Donde el área del rectángulo es ¿Cuántas bolas hay en total? ¿Cuántas? Diecinueve Un rectángulo El área de un rectángulo es lado por lado ¿Sí? Lado por lado es igual al área Esta es un área de bolitas Entonces ¿Cuánto vale? Vamos a decir L1 Por L2 L1 por L2 ¿Cuánto vale L1? N Por ¿Cuánto vale L2? N más 1 N más 1 ¿Bien? Ok Pero a mí lo que me interesa es esta sumatoria Hasta N igual a 500 Bueno aquí la pinte nada más hasta N igual a 9 Es decir, no me interesa todo el rectángulo Me interesa solamente Esta área Esa área del rectángulo ¿Cuánto es del rectángulo? La mitad ¿Cuántas bolas verdes hay ahí? N por N más 1 Entre 2 Veamos que fuera la sumatoria Si fuera la sumatoria Desde I igual a 1 hasta 9 ¿Qué es lo que tenemos aquí? Desde los... La sumatoria De I Por I menos 1 Entre 2 ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale? Desde 1 hasta la reserva Sería De N ¿Cuánto vale N? Desde... N es 9, ¿no? N es 9 ¿Cuántos círculos hay? Pero está bien el menos 1 Ah, sí, más 1 Perdón Hoy amanecí con menos 1 Por todas Amanecí negativo Sí, amanecí medio deprimido Pero bueno, ahorita Nos estimulamos No, no es a mi Aquí está Esto es un pasón, ¿eh? Esto es un pasón Un pasón matemático Ok Me disto intravenoso Para que me sienten mejor ¿Cuánto hay, Jesús? 9 más 1 10 10 Por... ¿Nadie? 90 Entre 2 ¿Cuántos? 45 45 ¿Cuántos círculos hay? 90 ¿Cuántos círculos verdes hay? 40 Entonces, para 9 sí funciona Nos interesa en realidad Esta ¿Cuánto es entonces ¿Cuánto es la sumatoria? Esto sería de los K Igual a esto ¿Bien? La sumatoria De I igual a 1 Hasta 500 De los K Términos ¿Por qué la sumatoria de 1 Más 2 Más 3 Más 4 Más 5 De los K No, de los I Perdón De los I Términos Estamos hablando de I Si no estoy sumando peras y manzanas Si no, ahí va a ser una ensalada muy rica Pero no va a funcionar para esto ¿Cuánto es? La sumatoria de los I Términos Desde I igual a 1 Hasta 9 Me da 45 Hay 45 Círculos 90 totales La mitad Son 45 ¿Bien? Si no me creen Contémonos 1, 2, 3 De 45 ¿Ok? Nos falta tiempo Por eso Ahora ¿Qué sería esto? Entonces sería 500 Por 500 Más 1 Entre 2 ¿Cuánto es? La sumatoria Desde I Igual a 1 Hasta 500 De los I Términos Es igual a ¿Cuánto dijeron? Si esto dice 5,250 125,250 Esta coma no es de una serie O de una secuencia Si no es nada más para separar Las centenas de los millares ¿Bien? Entonces como se dan cuenta Esto nos permitió Obtener La fórmula Para la suma De Los términos De una sumatoria Hay una película Buenísima Que ya no se puede conseguir fácilmente Donde Se trata de la vida De 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 Gauss De Jimman Noé Gauss Que fue contemporáneo De Humboldt Y es más Eran paisanos Vivían en el mismo pueblo Nada más que Humboldt Era Era noble Era el varón Von Humboldt Alexander Von Humboldt Y Immanuel Gauss Era un Plebeio Pero un plebeio Muy Este Agil Que llevó a esta Definición Cuando tenía Siete años Hay quien lo pueda hacer Ese Su razonamiento Fue Porque su profesor En la escuela En esa época La educación En ese lugar De lo que ahora es Alemania Se hizo obligatoria Entonces todos los niños Sin importar Si eran Plebeios O eran Nobles Tenían que ir a la escuela Y su profesor Les dijo a su grupo ¿Cuánto es? Uno Más dos Y todos levantaron la mano Más tres Algunas manos Se bajaron Más cuatro Y cada Se bajaban menos manos Se bajaban menos manos En el grupo Hasta decían Hasta Cien No llegó a quinientos Hasta cien Entonces Este programa Entró el profesor Fue Se sentó En su escritorio Las aulas No han cambiado En cuatrocientos años Siguen siendo iguales Máscara Pusieron Mésitas Para Relicores Fuera de eso Son iguales Se sentó Agarró su manzana Y se puso A pelar su manzana Se van a pasar Toda la clase Ahí Copa y manzana En lo que están Haciendo la suma De uno Más dos Más tres Más cuatro Y de repente Se para Gauss Y todo el mundo Pensó que ya se iba No Se sentó Y se agarró Y le dio el resultado La puso al profesor Se fue Hiciste trampa Y a la hora Que le iba a dar Las nalgadas Porque hacían Los métodos Antes Ahora lo que hacemos Es que les ponemos Exámenes Sufren más Que cuando Te dan Nalgadas Eso Gauss le hizo Este razonamiento Al profesor Entonces yo lo que hice Fue Tomar el ejemplo De un niño Mis siete años Ok Lo que estamos Viendo entonces Aquí Son Series Que tienen Hago en común Las series ¿Cuál es la diferencia Entre uno y dos? Uno ¿La diferencia Entre dos y tres? Uno ¿La diferencia Entre tres y cuatro? Uno Ok Pongamos Otra serie Otra fila De números Relacionados Matemáticamente Siete Al estilo alemán Más No me la sé En memoria Ya A mi edad Y en estado Menos La me la sé De que ahora Está peor Ok Eh Aquí está Siete Más Once Más Quince Más Diecinueve Más De Tres Más Veintisiete Bien Llamemos a esta La serie S Bien Esa serie ¿Cómo sabemos Que es una serie? Porque es una Una fila En números Relacionados Matemáticamente A través de En este caso De una suma ¿Cuál sería Cuántos términos son? Uno, dos, tres, cuatro Son seis términos ¿Cuál sería El séptimo término Si la serie Continuará? Treinta y uno ¿Cuál sería El octavo término? Treinta y cinco ¿Cómo es que llegan Tan rápido a eso? Porque encontramos Que la diferencia Entre el primero Y el segundo término Son cuatro Entre el segundo Y el tercero Son cuatro Entre el tercero Y el cuarto Son cuatro 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 Los números En una fila Relacionados Matemáticamente Donde la Diferencia Entre el primero Y el segundo Y el segundo Y el tercero La diferencia Entre términos Es un número Constante Son series A las que llamamos Aritméticas Porque efectivamente La relación matemática Entre los números De esa fila De esa serie Es una relación Aritmética O es una suma O es una suma De números negativos Una suma Una resta Vamos a ver Bien En el caso De esta serie verde La suma Es de uno En el caso De la serie roja Es de cuatro Bien ¿Cuál es? Así como tenemos Series aritméticas Si tuviéramos El equivalente Vamos a decir Siete coma Once coma Ince coma Diecinueve coma Veintitrés coma Veintisiete Nos daría lugar A qué? Eso no es una serie Es una secuencia Esta secuencia También recibe El nombre De Aritmética Entonces tenemos Secuencias Finitas E infinitas Y Esas secuencias Finitas E infinitas Pueden ser Aritméticas Si Entre esos números Hay una relación Matemática Diríamos entonces Que se trata De series Pueden ser Series infinitas O finitas Y si la diferencia Entre términos De esa serie Es con Es un número Constante Entonces estamos Ante una serie Finita Aritmética Ok El caso El caso De esta serie De Gauss Sería una serie Aritmética Finita Voy a borrar La secuencia Voy a borrar La secuencia Voy a borrar El número Constante Y los Marquitas Se me quedaron De abajo Para no confundir Siempre por eso Es bueno Tener el pizarrón Limpio Por eso Soy hasta Ocesivo En cuanto a la Limpieza Los pizarrones Nos permite Después si Tengo bolas Imagínense Con el pizarrón Más bolas Vamos a hacer Este ejercicio Vamos a sumarle A los términos De la serie Que tenemos aquí Vamos a sumarle Son seis términos Voy a invertir El orden De los términos Y los voy a adicionar Invertir El primer término Es siete El último Es veintisiete El primero ¿Cuál sería? Veintisiete ¿Cuál sería el segundo? Veintitrés El tercero Diecinueve El cuarto Quince El sexto Once Y el último Sería el primero Siete ¿Cuánto es la suma? La suma sería S más S Sería dos S Debo mantener la igualdad Si no entonces Estoy haciendo Un cochinero ¿Cuánto es Veintisiete Más siete? Treinta y cuatro Once más veintitrés Treinta y cuatro 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 ¿Cuánto vale dos? Es siete Treinta y cuatro Por seis ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Doscientos cuatro Doscientos cuatro ¿Cuánto es siete? Para poder obtenerlo Lo que hago es Aquí estamos platicando Lo paso acá dividiendo Entonces me queda Doscientos cuatro El de dos Y esto es igual a Siento Siento que estoy terminando La clase de hoy ¿Bien? Ahora ¿Cuál es el Rango inferior? ¿Cuánto vale el rango Inferior de esa Serie? El rango inferior De la serie original A sub Uno Y este sería A Sub seis ¿Sí? Ese A sub seis Si fuera una Serie Indefinida Para cualquier N Vamos a decir Que es el último Es el último término El rango superior A sub N ¿Bien? Vale ¿Cuánto es realmente Este 34? Este 34 De aquí lo que tengo Es que S Es igual A Este seis ¿Qué era? El número de términos Sería entonces N N ¿Sí? N Allá está N Este es A Una De manera Matemática Agropeada Esto sería Igual A A Sub seis ¿Bien? Tengo aquí Un Coeficiente de un medio O sea Divido entre dos Es lo que significa Y esto es Esto que es La suma de los términos Entre dos Entonces sería A Desde el primer término Más A Sub N Veamos ¿Eso es cierto? S S Se le ha igual Entonces N Es seis ¿Correcto? A Este A uno A uno No es ahí Si me ha gustado Ahí A uno ¿Cuál es? Siete ¿Cierto? ¿Cuál es el último? Veintisiete Entre dos Veintisiete Más siete Es treinta y cuatro Treinta y cuatro Por seis Doscientos cuatro Entre dos Siete Dos Siete Dos Ok Vamos a Hacer un Último ejercicio Esto es válido Para cualquier Seria aritmética Para cualquier Seria aritmética Con Con Ñ Términos Vamos a poner acá Otra Otra Serie Esta serie Va a ser un poco Diferente Voy a borrar Esto de aquí Veamos Veamos Que sigue Que sigue Nero Ya Que basta Ya Vamos a ver Esta serie Déjenme borrar Esto Aquí Lo voy a poner Por este lado Decíamos que esta es A N Es igual A A Sub Seis Ok Va a no confundir Vamos a poner aquí Otra serie Una serie De números negros Es uno Más tres Más Nueve Más Veintisiete Más Ochenta y uno ¿Cuál sería ¿Cuál sería Las El siguiente Término El sexto Término Es más ¿Cómo tengo El primer Término A partir El segundo Término A partir De primero ¿Cómo tengo El segundo Término A partir Del primero? Sería Multiplicando Uno Por tres Más El siguiente Término Este me da Este de aquí Más ¿Cómo tengo Término? El tercer Término El tercer Término Sería El tres Por tres Me da El siguiente Más Más Nueve Por tres Me da Este Más Veintisiete Por tres Me da Este ¿Sí? Bien Aquí lo que veo Es que ¿Cuál es la diferencia Entre el uno Y el tres La diferencia Entre el uno Y el tres La Sería Dos ¿Sí? La diferencia Entre Tres Y nueve Seis La diferencia Entre Nueve Y veintisiete ¿Cuánto? Dieciocho La diferencia Entre Veintisiete Y ochenta Y uno Mucha Así Ok Comparado Con las series Aritméticas ¿Qué sucede Con la diferencia? No es constante La diferencia Cambia Doce Dieciocho Etcé ¿Cuál es entonces La relación Entre términos Entre el primero Y el segundo Entre el segundo Y el tercer Entre el tercer Y el tercer Y el cuarto Y el cuarto Y el quinto Etcétera No es La diferencia Entre los términos La diferencia Numerica Entre términos Sino que es Perdón Si aquí lo puse Al revés Para que se entienda Sería Sería Razón Razón O proporción Hay una Proporcionalidad Una relación Proporcional Entre los términos De esta serie No es una relación Aritmética No es una relación De sumarle Un número Constante ¿Cuál es aquí la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuatro 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 Proporcional Cuando tengo series De números Con relaciones Proporcionales Se trata de Series Que no son aritméticas Si no son aritméticas ¿Cómo se llaman entonces? Estas se llaman Series Geométricas Y la forma De llegar A las Funciones Que las define Es un poco diferente ¿De qué otra manera Puedo escribir esto? Veamos Es Uno por tres Me dio tres Tres por tres Me dio nueve Nueve por tres Me dio veintisiete ¿Pero cómo tengo el uno? ¿Cuál es el número Que tendré que multiplicar Por uno Para obtener La más de por tres Para obtener el uno? Cualquier número elevado A la cero Cualquier número elevado A la cero Es uno ¿Bien? Entonces Lo que puedo obtener Es el tres A la cero Tres a la cero Es uno Más Tres A la primera potencia Es tres Más Tres A la segunda potencia O al cuadrado Es nueve Más Tres Al cubo Veintisiete Tres Por tres Nueve Por tres Veintisiete Más Puse Veintisiete A la veintisiete No, no me hagan caso Este ¿Qué ha pasado? Tres al cubo Más tres A la cuarta Será Ochenta y uno ¿Bien? Bueno Entonces A la relación proporcional Que sería Esta potencia Bueno Este coeficiente Perdón Este coeficiente Este coeficiente Es El coeficiente Proporcional O razón Una proporción Es una razón Recuerden La razón En este caso Es igual A tres Podría suceder Bueno Ok ¿Cuánto ¿Cuánto es la suma De esto? ¿Cuánto es la suma De esto? ¿Cuánto es la suma De Y bueno Aquí ya no lo voy a poner ¿Cuánto es la suma De Uno más tres Más nueve Más nueve Más nueve Más nueve Más nueve Sería 121 121 121 121 121 Ok Esto Es igual Otra forma que lo puedo expresar es 3 a la quinta menos 1 entre 3 menos 1 veamos 3 a la quinta ¿cuánto es? 3 a la cuarta es 81 entre 4 bien la expresión general ya para aprendernos nos acabamos, están dos minutos la expresión general de las series geométricas es A el primer término es A más el segundo término que es A por el coeficiente que piensen mi coeficiente es R 3 estoy multiplicando el primer término por el coeficiente por R R es igual a 3 estoy multiplicando el primer término A es igual a 1 A es igual a 1 R el coeficiente es 3 entonces sería el primer término es 1 el segundo término es 1 por 3 me da 3 el tercer término sería 1 por 3 al cuadrado ¿dónde 3 es igual a R más que sigue A por R por cubo más A por R a la N y esto sería igual a la sumatoria es X ¿bien? bueno esto se relaciona o describe series de números como aquella de la tradición de la invención de la FEDES ¿si les han contado la leyenda de la invención de la FEDES? fue por eso que para la clase de hoy ilustré el tema de series geométricas ya revisamos las aritmétricas pero te indicamos viendo las series geométricas y esto es relacionado con la leyenda de la invención del ajedrez ya se la saben ya la leyeron búsquenla y la platicamos el próximo lunes